Veamos otro ejercicio esta vez, bueno le cambié la letra para un poco salirnos de la rutina. Fíjense que está la A. Reitero, puede ser cualquier letra, A, B, C, D, cualquier letra del abecedario que sea minúscula va a representar la variable. En este caso vamos a despejar la A. Fíjense que tengo ya una operación de fracciones un poco más compleja. O sea, aquí tanto el lado donde está la incógnita como sus resultados están expresados en fracciones. Entonces lo primero que hay que hacer es tratar de resolver esta operación en fracción. Fíjense que tengo una recta de dos fracciones. Como sus denominadores son distintos, estamos en presencia de operación entre fracciones heterogéneas. ¿Cómo resolvemos? Hacemos el método cruzados. El 5 por el 3 va a ser parte del numerador. Después el 2 por la A negativa va a ser parte del numerador. Y en el denominador me va a quedar 2 por 3. Denominador con denominador. Voy a hacerlo paso por paso. 5 por 3 lo voy a colocar acá. 5 por 3 entre paréntesis. 2 por A me va a quedar 2A. Más por menos me va a quedar menos. ¿Sí? Todo esto dividido entre 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6. Vamos a colocarlo paso por paso para que ustedes no se pierdan. 2 por 3. Igual 12 sobre 5. Lo que queda ahí es resolver las multiplicaciones que están entre los paréntesis. 5 por 3 es igual a 15. Menos 2A. Entre 2 por 3 es igual a 6. Igual a 12 sobre 5. ¿Sí? Ok. Pendiente acá. Ya de aquí no podemos resolver más nada. No podemos decir 5 menos 2. Porque recuerde que el 2 está multiplicando a la A. Simplemente queda así por los momentos. ¿Sí? Vamos a despejar la letra A. Vamos a pasar todos estos valores del otro lado de la igualdad. Vamos a comenzar por el 6. Como el 6 está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Me va a quedar. Voy a dejar esto igual. 15 menos 2A. Igual. 12 sobre 5. Multiplicado. Por 6. Ok. Entonces, vamos a resolver. Fíjense que acá me queda una multiplicación de fracciones donde este número va a ser igual a 1. Debajo del 6 voy a colocar 1. Y recordando que la multiplicación es numerador con numerador, denominador con denominador. Me va a quedar 15 menos 2A igual a 12 por 6 es igual a 6 por 2 son 12. Llevo 1. 6 por 1 es 6. Y una que llevo 72. 5 por 1 es igual a 5. No puedo resolver, no puedo dividir porque no me va a dar un número entero. Lo voy a dejar así por el momento. ¿Sí? Ok. Ahora vamos acá. Voy a pasar este 15. Lo voy a pasar del otro lado. Fíjense que está sumando. Tiene un signo positivo. Y va a pasar restando del otro lado. Me va a quedar menos 2A igual a 72 sobre 5 menos 15. Nuevamente tengo una operación entre fracciones acá. Sobreentendemos que aquí hay un 1. Y hacemos la fracción cruzada heterogénea. Vamos a resolverla. Y me va a quedar. Lo voy a hacer directo, ¿no? 72 por 1 es 72. Más por menos, menos. 5 por 15 va a ser igual a 5 por 5 es 25. Llevo 2. 5 por 1 es 5. Y una que llevo 75. 5 por 1 es 5. ¿Sí? 72 menos 75. Fíjense que aquí hay un más. Más por menos da menos. Me va a quedar. Menos 3 porque el signo de mayor es negativo. Entre 5. ¿Sí? Ok. Pendiente acá. Vamos a pasar este 2 del otro lado de la igualdad. Pero fíjense que este 2 está negativo. El negativo multiplica al 2, pero también multiplica a la expresión. Podemos resolverlo de dos formas. O cuando yo pase el 2, me llevo el signo. O hago una multiplicación de menos 1. O simplemente le cambio el signo acá, pero también se lo cambio acá. ¿Sí? Entonces, vamos a proceder. Yo lo voy a hacer con el primer método. Cuando pase el 2, me voy a llevar el signo. Para que la A quede positiva. Va a quedar A. Va a ser igual. Menos 3 quinto. Dividido. Entre. Menos 2. ¿Sí? Fíjense que acá tengo una fracción sobre un número entero. Pero me está dividiendo. Entonces, yo voy a hacer la división de la doble C. Colocando un 1 aquí debajo del 2. Ustedes ahora entienden que debajo del 2 hay un 1. Entonces, este número lo voy a multiplicar con el denominador. Y este número lo voy a multiplicar con el numerador. Correcto. Entonces, me va a quedar... Fíjense que me va a quedar una multiplicación. Menos 3 por 1. Y 5 por menos 2. Lo que hago es desarrollarla. Menos 3 por 1. Da menos 3. Y menos 5 por menos 2. Da menos 10. Voy a hacer la multiplicación. Como tengo negativo y negativo aquí arriba y abajo. Hago la multiplicación. Menos por menos. Es más. Y me va a quedar entonces. A es igual a 3 décimo. ¿Sí? No puedo seguir simplificando. Así que voy a dejar esta fracción así. Y este va a ser el resultado para A. Voy a hacer la multiplicación. No puedo seguir. ¡Voy a hacer la multiplicación. ¡Gracias! No puedo seguir. Gracias.